Le damos la bienvenida a María Adela Miguelez. Ella ya estuvo hace casi un año en este estudio y viene a contarnos todos los avances y sobre todo también viene a contarnos su próximo taller que va a tener lugar dentro de muy poquito así que podéis tomar nota de ello. No sé si alguna os acordaréis de esta entrevista y si no, vamos a recordar en breve, vamos a hacer un pequeño resumen para no volver a repetir todo pero sí un resumen de lo que son las constelaciones familiares. Es un tema muy bonito que cada vez está más en auge y bueno, si miráis de dónde proviene esta palabra pues proviene del latín y bueno, ya si no se lo definimos a lo que son las estrellas pero sí, por ejemplo, sí que le van muy bien los grupos y es de lo que se trata pero mejor ella que no lo defina ella hizo su carrera y todo pero quiso dedicarse mejor al trato humano así es más de cerca. Vamos a hablar con Adela que bueno, es encantadora María Adela y que bueno, me encantó de conocerte y que estás otra vez aquí así que bienvenida. Muchas gracias Elena por recibirme en tu programa. Bueno, como ha ido todo este año bueno, todavía no hace un año que estuvisteis aquí pero bueno, lo vamos a dar por sí casi porque está terminando ya este año ¿Cómo ha ido tú este año? ¿Qué has hecho? Vamos a hablar de las constelaciones un breve resumen en qué consiste qué es la diferencia de otras terapias que tienen que ver, bueno, no se hace con la psicología María Adela, pero sí un psicoanálisis de la persona, cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Bien, como tú bien has dicho constelación familiar significa posicionamiento familiar es una traducción del señor Bergelinger dentro de la terapia humanista la terapia humanista es la que mira el mundo emocional de las personas sabéis que en psicología los primeros enfoques eran desde el conductismo el comportamiento luego el cognitivismo, el pensamiento y luego ya las corrientes más de la línea humanista como bien ha dicho Elena pues desde el psicoanálisis tan conocido con el señor Freud la terapia gestal y ahora el tema este de las constelaciones familiares Que mucho, bueno tú sí tienes que seguir tú siga hablando que yo, tú sabes que también me gusta mucho hablar pero sí que hay muchas cosas que a lo mejor pues hay personas que desconocen entonces dice bueno constelación familiar ¿esto para qué sirve? ¿y qué consiste este tipo de terapia? aunque ya no lo definiste el día que estuviste aquí pero si te parece en breve así hacemos un resumen de qué es, para qué sirve en qué nos puede ayudar sobre todo Bien, como bien dices Elena tú te acercas a la terapia porque hay una necesidad situaciones que no sabemos resolver situaciones que se nos repiten en la vida estados anímicos por ejemplo de profunda tristeza de depresión ¿qué hay? vamos a mirar el mundo emocional entonces esta es una terapia que lo que permite sacar del inconsciente al consciente nuestro mundo emocional y cuando la vemos desde fuera pues tenemos más capacidad para resolver esa situación eso hablando muy muy sucintamente ¿no? ¿y a qué se aplica? pues empieza constelación familiar empieza por las relaciones familiares empezando por la familia de origen que son nuestros padres padres, hermanos abuelos, bisabuelos ese vínculo ahí aprendimos ahí recibimos las primeras creencias sobre nosotros mismos sobre la vida y muchas creencias son estupendas pero a veces también recibimos creencias limitantes ¿no? entonces se trata de ver qué hay ahí que no es sano para nosotros darle un buen lugar a aquello y tener otro enfoque para la vida más creativo más positivo o sea, si la pregunta es que te digo pues para qué sirve pues a lo mejor para evolucionar un poquito más sin carga ¿no? sin atadura o sin ese lastre que algunas veces llevamos ¿no? y no sabemos el por qué ¿no? ¿se puede averiguar con estos talleres? y tú has usado Elena la palabra correcta en constelaciones familiares se habla de la carga sistémica cuando los niños que todos fuimos niños y niñas ¿no? se sienten de alguna manera preocupados por lo que le pasa a papá a mamá entonces están cargados y nuestros padres a la vez estuvieron cargados por situaciones que vivieron los abuelos y los abuelos por situaciones de los bisabuelos y ese inconsciente esa información ese colectivo esa información pasa de generación a generación igual que no nos extraña que heredemos los rasgos físicos los gestos pues también heredamos esa carga emocional esas tristezas del alma Bergelín ese señor habla del alma ¿no? a un nivel muy muy profundo entonces ver qué nos pasa darle un buen lugar devolverle a quien pertenece esa preocupación ese dolor esa carga y sentirnos nosotros más libres para vivir para vivir nuestro presente eso en definitiva es el objetivo de la terapia y funciona es que funciona es una terapia de intervención breve puntual en tu vida yo trabajo tanto en sesión individual que entonces utilizamos figuras sobre un tablero o en sesiones de grupo que nos apoyamos en otras personas por eso es terapia de grupo yo eso hablando de la terapia de grupo por ejemplo yo conocía a un chico que me decía yo he ido a las constelaciones familiares pero es que nunca me sacan nunca me cogen y yo digo bueno pues es que no se dependerá de por ejemplo quien dirige todo lo que es el grupo quien lo dirige y por qué se fijan bueno una persona o en otra como se desarrolla normalmente lo dirige una persona que esté formada en esta materia y digamos que sepa las pautas y la filosofía de vida que hay detrás es terapia de grupo aunque esa persona no la hayan sacado como tú muy bien dices ni siquiera a representar normalmente es terapia de grupo todos los que están allí han venido a la sesión tienen una necesidad dependiendo de tu apertura tu momento o como están las energías pues una persona dice yo quiero desplegar mi propio sistema entonces todos trabajamos sobre el sistema familiar de una persona pero lo que pasa que es que los dolores del alma se repiten en todos los sistemas familiares entonces la persona que sale a representar por ejemplo tengo dificultad con mi madre pues alguien para mi madre para mí o tengo aspectos míos pues una profunda tristeza mi tristeza y yo el hecho de que tú estés en la sala y lo estés viendo eso se llama en psicología el aprendizaje vicario viéndolo del otro me resuena hay aspectos que me tocan más que otro de mi propio dolor de lo que a mí me ha pasado lo que ha pasado en mi familia y esa persona aunque no las hayan sacado no haya participado de forma activa incluso hay personas que por timidez o porque la primera vez que se acerca dicen no yo solo no quiero participar pues no hay problema tú sencillamente miras el hecho de mirar estás viendo estás percibiendo estás sintiendo y te toca y sobre todo a veces mira hechos como de malos tratos o hechos de abuso de infancia el trauma muchas veces porque la mente selectiva a veces nos volvemos anésicos ciertos hechos muy dolorosos sobre todo si hemos sido pequeños nuestra mente no tiene capacidad para asumilarlo pues se olvida en cambio otra persona lo plantea en el grupo y de pronto esa persona saca del inconsciente al consciente que a ella también le pasó una situación parecida es como las canciones que siempre están definidas con algún aspecto de nuestra vida escuchar una canción y dice esta canción me la quedo porque parece que está hablando de mí o algo así no había una situación que tú viviste pues esto es igual y la persona se acuerda y sale a la luz y por qué es bueno sacar eso del inconsciente porque aunque no nos acordemos de esos traumas a veces de infancia de parto de ausencia de los padres de lo que hayamos vivido o de hechos de abuso de maltrato eso nos condiciona a veces es como un resorte interno reaccionamos de forma exagerada con otras personas en nuestro presente somos más desconfiadas o más inseguras y cuando eso se sana pues nos sentimos más libres para vivir en nuestro presente realmente es muy interesante y personas como tú que hayas cambiado bueno pues ser todo un ingeniero industrial que no sé la vida muchas veces todo está relacionado pero bueno ahí muchas veces decimos bueno qué relación puede tener toda esta carrera que has estudiado para dedicarte no sé a las personas humanas más centralizadas en sus problemas y en los que les pasa y es curioso y no sé cómo te ha llegado a ti decir llegar hasta ahí bueno tú sabes que se habla mucho del yin y del yang la parte masculina y la femenina que todos tenemos entonces la parte más racional yo la tengo y me encantan las matemáticas me encantan las ecuaciones diferenciales y la física pero soy una persona y yo me acerqué a terapia pues por necesidad para solucionar lo mío y luego la satisfacción que a mí me produce el trato con personas el beneficio que yo también recibo cada vez que dirijo un grupo hago una sesión o sea esa parte más humana pues a mí la verdad es que me llena muchísimo una vez que aprendes tú una técnica es una herramienta una vez que aprendes sino que si has desviado tanto tu carrera bueno será porque es gratificante y además se te ve a ti muy feliz y desde el primer momento que llegaste que te conocimos aquí en el estudio te vemos de verdad feliz con tu trabajo y eso se nota en la persona sí por supuesto que bueno que tenemos un poquito de tiempo para hablar por supuesto de lo que ha venido a hablar aquí María Adela que es del taller próximo que será el próximo día 21 de noviembre me decía pues cuida un poquito más para la persona que puedan asistir no sé si tienes abierto el cupo cuántas personas van pues háblame de este taller y para las personas interesadas que se pongan en contacto contigo pues muchas gracias mira el día 21 de noviembre el viernes lo que tenemos son dos sesiones informativas en el Hotel Sultán en Marbella unas a las 8 y otras a las 9 y media de la noche pues para toda persona que esté interesada que quiera saber más sobre el tema también habrá una charla coloquio o quieras compartir una experiencia que hayas tenido con constelaciones familiares o aprender más sencillamente la entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo de la sala ¿cuánto es el aforo? ¿para cuántas personas está el aforo? la sala es muy amplia y hay capacidad para 40 o 50 personas el salón amplio en el Hotel Sultán en la avenida Arturo Rubistén cerca de está muy céntrico cerca del mar de Plaza del Mar está muy céntrico entonces eso es entrada libre y gratuita ahí no hay problema o sea pues estupendo lo había anotado el próximo día 21 21 por la tarde hay que reservar plaza por ejemplo al hotel a ti directamente como porque el salón es muy amplio y no hay problema entonces ahí no hay problema y luego el día 30 que es un domingo hacemos sin taller ya de 8 horas para las personas que realmente quieran trabajar sus temas profesional ya también en plan más personalizado el día 21 es una charla informativa también trabajaremos un poquito la percepción veremos que esto se basa en nuestra capacidad de percepción que la tenemos igual que tenemos pues la inteligencia tenemos la memoria tenemos el lenguaje percibir de los demás percepciones entonces eso haremos un pequeño ejercicio el día 21 y ya el día 30 la persona que quiera trabajaremos en grupo y se irán desplegando a lo largo del día pues los sistemas familiares de las personas que lo soliciten y los demás pues participamos y como es terapia de grupo ya te digo es un aprendizaje vicario viéndolo del otro estoy sanando yo lo mío eso sería lo primero y también vamos a informar de un proyecto que tenemos en colaboración con el spa sultán para 2015 que es hacer un curso de formación vamos a crear un espacio mensual un espacio para reunirnos pues una vez al mes con idea de dar pues apoyo hacer terapia y dar también conocimientos teóricos hay muchas personas que ya quieren saber no solamente ir y mirar mi tema sino que hay detrás de aquí y aquí detrás hay una filosofía de vida una forma de entender las relaciones humanas entonces vamos a ir pasando pues vamos a ir barriendo todos los aspectos de la terapia desde las leyes del amor que habla Hellinger las relaciones con los padres con los hijos la familia reconstituida el divorcio aborto adopción la relación con la sexualidad la relación con la enfermedad la relación con las adicciones el tema también de violencia de género malos tratos en constelaciones se habla víctima y perpetrador no todas estas relaciones estas situaciones que pasan Hellinger dice que el amor a veces se hace un nudo se enreda y vienen todas estas situaciones que nos hacen tanto daño se trata de deshacer esos nudos con una mirada amorosa porque a la persona que sufre un daño a la víctima todos las miramos con amor el que ejerce de perpetrador nos cuesta darle esa mirada amorosa a la persona interesada no solamente en el taller del próximo día 21 en el sultán sino en cualquier momento y tal que consulten para unirse a un grupo o venir a San Pedro o tú ir a otro sitio puedes decir no sé qué contacto pues sí mira yo trabajo tanto en sesión individual como en grupo porque esto también se puede trabajar hemos dicho en sesión individual y hay personas que prefieren la sesión individual aquí en San Pedro pues paso consulta en el laboratorio que está en Avenida Pablo Ruiz Picasso Avenida Pablo Ruiz Picasso número 19 y también en Psicosalud colaboramos y hacemos los grupos sí, bueno que es todo que conocen estupendo entonces ahí hacemos las terapias de grupo y en el laboratorio hago las terapias en sesión individual también en Marbella en Avenida General López Domínguez que en el laboratorio ha llegado la sesión individual y en el grupo lo hacemos en el en el en el espacio sultán y en este pone también por los que sois también más o menos de la zona pues en Biosalud en la avenida Andalucía hago los grupos y en la calle Terraza 78 en el bolario paso consulta individual porque hay quien prefiere el trabajo individual claro que sí cada uno tiene sus cosas y no tiene también su privacidad pues muchísimas gracias María Adela por estar aquí lo único decirte si ya me permite el teléfono claro por supuesto dilo mira el 629 404179 y si quieres más información tengo una página web que es www.terapianaccion.com allí público pues los talleres y toda la información sobre lo lo que hago aquí estupendo María Adela pues cuando quieras transmitirnos alguna cosa interesante pues sabe que puedes hacerlo cuando quieras muchísimas gracias por estar aquí por tu tiempo por el trabajo tan bonito que hace por ayudar a los demás y que todo eso nos ayudamos a nosotros mismos así que muchísimas gracias y bueno que vaya bien ese taller del día 21 enhorabuena gracias